En 1997, arranca El Ángel de la Medianoche. Es tal la repercusión, que en el año 1999 desembarca con el mismo programa en la televisión abierta, a través de América TV de 22. 0-0 a 0. 0-0 todos los domingos. Luego el programa sería abruptamente levantado. Regresa por un breve periodo a la pantalla de América TV en el año 2002. Esta temporada iba a tener un paréntesis con motivo del Mundial Corea-Japón. Pero concluido él mismo no regresó a las pantallas de dicho canal. Al año siguiente sería en el Canal 9. ¿Quién lo contaría en su staff? En el programa cotidiano, que tenía formato de magazine, colaborando con la conductora del mismo Patricia Amitio y Óscar González Oro. Se recuerda en ese programa el duro intercambio verbal que sostuvo con el hijo del general Julio Also Garay. Más allá de la TV, tiene la oportunidad de incorporarse a Radio 10 desembarcando con dos programas El Ángel del Mediodía y El Ángel de la Medianoche en el año 2001. A pesar de que públicamente siempre sostiene que estuvo prohibido durante el gobierno de De La Rúa, donde ofrece una especie de talk show, con el cual la gente se comunica para contar sus problemas, hacer denuncias, dar su opinión. En 2010 deja de lado los shows de la semana y los sábados, para pasar a hacerlo de martes a sábados en un horario quedada desde las 00.00 a 02. 12 en punto de la mañana por la misma radio, bajo el nombre de El Ángel de la Medianoche. La temática del programa es la misma con programas cómicos y otros que conducen a la reflexión sobre un tema específico o sucesos de la vida cotidiana, siempre con llamados de la audiencia. Este programa estaba compuesto por el como conductor, Ana Macaroni como locutora, Roberto Yervasi, Mauro Gago y Silvina Carreras en producción, Ariel Mayorano y Cristian Bonet en técnica. En junio de 2011 el programa logró un récord de audiencia con 41.72 puntos de rating, superando al siguiente programa en audiencia por 21.43 puntos. Cita requerida, luego de dos años y medio en el horario de la medianoche, el día lunes 3 de diciembre, vuelve a los horarios del mediodía con El Ángel del Mediodía en el horario de 12.00 a 15.00 hs. A finales del mes de enero de 2012, fue puesto en el horario de 13.00 a 15.00. El día 4 de febrero de 2013 vuelve a la televisión con El Ángel de la Medianoche a la pantalla de la señal de C5N. Un programa de media hora con charlas e invitados.